Hablaste de discriminación, ¿te sentiste discriminada alguna vez? ¿La sentiste a ella discriminada alguna vez? ¿Lo viviste? Es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Yo, creo que todos nos hemos sentido discriminados, ¿no? Por una u otra cosa. ¿Pasa que a uno con un hijo le duele...? No, eso sí, eso sí, eso sí, con un hijo es... Pero eso no hace falta que haya una discapacidad, digamos. Eso es, sea lo que sea, un hijo es fuerte lo que pasa con un hijo, ¿no? Es realmente, es esta sensación de... De nunca me había... O sea, siempre, por supuesto, que soy feliz cuando la gente que quiero es feliz. Pero cuando ella es feliz, no es solamente que estoy feliz, estoy aliviada. Cuando un hijo sufre, es difícil, es difícil por la situación que sea. Pero en esta circunstancia, bueno, es más doloroso.